Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Plants vs Zombie Heroes, continuamos con la serie y bueno estamos de vuelta con esta serie, el gameplay de este día será con caballero de nuez vamos a jugar con una planta, ya he jugado muchas veces con zombie les había comentado en el video anterior que ya casi no me apetecía jugar como planta la razón es porque pues en la primera serie cuando había salido ese juego prácticamente los zombies tenían mucha ventaja siempre me ha gustado apoyar al equipo donde se encuentra en desventaja en este momento las actualizaciones de jardines galácticos los zombies han tenido más que nada desventaja y lo explico porque, porque en primer lugar desde que salió jardines galácticos las plantas han tenido unas estrategias muy buenísimas, tienen la decoración, tienen la deseta tienen otras estrategias buenísimas que te pueden ganar con tan solo un turno por ejemplo si combinas 2 lirio poderoso con una frustrella prácticamente se llevan la victoria si combinan alcachofa con astracateca, bueno espérenme, mil disculpas la planta se llama, ahorita lo voy a decir, es que no me acuerdo muy bien su nombre se llama astroera, mil mil disculpas, es que la verdad no me sé muy bien los nombres astroera entonces si combinas alcachofa siempre y cuando esté en un entorno y colocas esta planta básicamente se está acabando de dos golpes es por eso que en este momento casi no me ha gustado jugar como planta porque las plantas en este momento tienen un poquito, no digo que tienen bastante ventaja tienen un poco de ventaja comparado a los zombies, los zombies tienen buenos trucos pero las plantas tienen unas cartas espectaculares por ejemplo si combinas, bueno más que nada esta carta sigue siendo la mejor no sé por qué colocan que la pitaya de materia oscura es la mejor si para mí esta planta sigue siendo lo mejor, con tan solo un cornucopia se lleva una persona a la victoria pero bueno, lo que es pitaya de materia oscura es una pesadilla para aquellos zombies de ciencia es una pesadilla completa, la verdad cada vez que te colocan uno sufres si te colocan dos, básicamente estás perdido y bien, las legendarias plantas siguen siendo lo mejor los legendarios zombies también son de lo mejor pero comparado a las plantas se quedan chiquititos entonces es por eso que me gusta más apoyar en este momento al equipo zombie de todas formas ya como jugué muchas veces con planta como ya mire sus técnicas, las cartas, probé cada una de las cartas básicamente me ha gustado en este momento jugar como zombie como en los últimos cuatro meses solamente he jugado como tres veces como planta y el resto ha sido como zombie el zombie que más me gusta jugar es aplastador el segundo es torneo ticinado pero con el zombie con el que más me divierto jugando con el que me encanta y adoro se llama tormenta cerebral pero ya no puedo jugar tanto como en ese zombie porque cada vez que coloca tormenta cerebral me tocan oponentes que tienen carrilla que tienen a sportacus, que tienen a cerebratano que tienen a pitaya materia oscura y bueno al final termino perdiendo de una manera mala ese señor no se puede curar lamentablemente es una desventaja grandísima pero tiene una cantidad enorme de trucos que te diviertes de una manera muy grande la verdad cuando tienes a este señor te vas a dar cuenta que conjura y conjura cartas se llena de cartas, el oponente se queda sin cartas y sientes una emoción muy grande cuando destruyes a una planta cuando utilizas el gallinismo y hay puras plantas de dos vidas para abajo entonces te da una alegría inmensa que hace este señor que no cualquier zombie lo hace pero tiene una desventaja que se llama carrilla que se llama sportacus cuando te colocan uno cuando te colocan dos hasta te colocan tres prácticamente los trucos no se pueden hacer para nada bueno amigos vamos a una partida este es el mazo que les traigo este es el mazo con el que se van a jugar las partidas básicamente es un mazo variado la verdad no me enfoque en un mazo curativo ni tampoco en un mazo de flores ni tampoco en un mazo de nueces es muy variado solamente añadí un entorno curativo no voy a jugar con un mazo curativo porque más adelante probablemente juegue con eso o porque probablemente la verdad si yo siento que si juego con un mazo curativo pues básicamente me convirtiré en inmortal y pues yo no quiero que pase eso y quiero que sea una partida pues con mucha adrenalina una partida sufrida una partida donde uno diga gané básicamente a curarme gané donde pues no sufrí nada de daño gané porque me curé al 100% porque el zombie gastó todas sus cartas hizo su mejor técnica y utilizó frenesia aún así o lo que sea y mientras tanto utilizo a un entorno curativo con una planta con un pato perforante me curó casi prácticamente todo es por eso que no traigo ese mazo porque yo quiero que sea una partida que sea muy... que tenga mucha adrenalina que no sea fácil pero bueno vamos ahora si a la partida este es el mazo con el que se van a jugar siempre cargo con mínimo 4 en torno tienen que ser mínimo 4 para adelante ahora si vamos a la partida bien entonces vamos a buscar el primer oponente de esta partida lo más probablemente que solamente sean 3 partidas como ya les comenté anteriormente no haré videos largos probablemente simplifique si antes traía un video de 1 hora con 10 minutos o 1 hora probablemente no les aseguro pero probablemente puede que se hagan ahí 2 videos de media hora bien vamos a ver me gusta enfrentarme a aplastador me gusta enfrentarme con tornillo oxidado cada vez que juego con ellos la cosa se pone muy bueno pero si me toca por ejemplo tormenta cerebral si me toca el yeti si me toca bugalo eléctrico pues puedo comentar que los puedo derrotar casi sin problema hay algunas plantas que tienen ventaja ante zombie y hay otras plantas que tienen desventaja ante un zombie y me toca tormenta cerebral nivel 19 es un nivel muy pequeño pero bueno vamos a ver que pasa vamos a dejar esto acá bien y no voy a hacer nada en este momento voy a darle siguiente y bueno le comento que este señor es con el que más me gusta jugar tormenta cerebral pero tiene su desventaja es una desventaja muy grande es que este señor no se puede curar tiene paracohetes es un hecho no se puede curar en absoluto bien colocaremos a este acá después lo movemos en esta parte y le damos siguiente bien voy a ocasionar un daño de 2 recibiré uno de más pero el daño que yo acabo de hacer es un daño con Diana vamos a ver colocaría a peracachorro acá le daré siguiente bien a ver que pasa acá decide colocar un entorno hace 2 de daño de todas formas mi planta no es destruida aquí le hago solamente uno de daño pero en ese momento puedo colocar un entorno y así acabaré con ese ingeniero nuevamente tengo otro peracachorro vamos a ver que lo que pasa probablemente voy a utilizar un cohete acá así que vamos a colocar este acá y le damos siguiente si utilizan el gallinismo adelante pero recibirá un daño de 5 bueno acabo con mi peracachorro de todas formas le haré un daño de 2 y después y bueno queda esto así bueno vamos a hacer lo siguiente colocaríamos este acá esta planta no lo voy a colocar porque si me destruyen a este de acá esta planta será destruida así que que quede así bueno decide colocar un cadete es un daño mínimo pero yo le haré un daño muy grande que es un daño de 5 prácticamente le quedará 10 de vida bien vamos a ver que pasa aquí tengo para un shamrod no lo voy a utilizar por el momento lo que si voy a hacer es comerme a esta lápida vamos a ver que era lo que había ahí era otro ingeniero me curaré en este momento después colocaré esta planta acá y le damos siguiente bien probablemente tenga para un cohete vamos a ver si es lo que va a utilizar en este momento no decido utilizar esto acá y prácticamente tormenta cerebral le quedan solamente 5 de vida bien aquí puede utilizar a la planterna bueno vamos a mirar vamos a utilizar la planterna acá después voy a darle un poquito de vida para que la planterna no me lo destruyan el shamrod será para acá y bueno yo creo que hasta acá llegó tormenta cerebral lamentablemente pues perdió es una desventaja jugar con tormenta cerebral me encanta yo le he ganado a caballero de nuez atorventa cerebral con un mazo estratégico no no es estratégico es un mazo que yo me he creado y trato de acumular lo más posible bueno mejor dicho trato de que en el siguiente turno tenga un cerebro de más es la clave para poder ganarle a caballero de nuez no digo que es difícil ganarle yo le he ganado a caballero de nuez muchas veces mejor dicho muchas personas dicen que caballero de nuez es inmortal yo no lo creo ni lo considero así es una un héroe planta que se puede destruir con facilidad es un héroe planta que uno lo puede destruir sin problema simplemente que hay manera de estrategiarse y también de jugar en el juego porque si colocas si vas con todo desde el principio ese señor puede recibir los daños puede curarse puede utilizar la habilidad de no de no sufrir daño y después coloca la planta cardíaca te destruye prácticamente a tres zombies y después te da la vuelta se lleva la victoria al final bien acabamos con tormenta cerebral no fue ningún problema vamos a ver ojalá y me toque un oponente más complicado que sea un oponente que tenga una liga mayor y sobre todo que sea un oponente muy difícil de vencer como lo es aplastador como lo es tornillo oxidado no recuerdo netuna también es muy buenísima es de lo mejor que hay en este juego son los tres yo puedo considerar que son los tres zombies con más victoria en este juego bien me toca en estos momentos super cerebro es un nivel un poquito más alto 30 vamos a actualizar cornucopia ese lo vamos a actualizar y así que quede bien me toca este señor vamos a darle siguiente vamos a ver colocar este acá ojalá y no vaya a hacer un ataque extra porque de hacer así y destruiría mi planta no bueno ojalá y tampoco vaya a ser un antihéroe porque ah bueno es una lápida es un señor de lápida y bien vamos a ver que pasa acá un zombirito bueno vamos a hacer lo siguiente trataré de resistir este impacto ya que al parecer todos tienen uno de poder el otro tiene dos de poder así que lo voy a resistir más que nada me voy a curar tan rápidamente lleno todo eso de zombies pero también tengo que tener mucho cuidado con una malvada porque este es un mazo grandísimo es un mazo buenísimo más cuando coloca a zombo mil bueno bueno este es un daño a ver bueno perfecto colocaré no no puedo hacer nada esto es muy bueno vamos a hacer lo siguiente colocaré este acá y después este lo voy a mover acá nuevamente recibiré daño es mínimo pero aún así no hay problema vamos a darle un poquito de vida la pitada de materia escura nuevamente más vida y siguiente esta es una excelente legendaria la verdad no pensé que me iba a salir en este momento esto es lo que no me gusta de todas formas y si esto no me gusta nada ay no esto ya está más complicado bueno eso ya es un daño muy grande vamos a ver vamos a resistir si coloco una lápida puede que sea poco reboteador si es poco reboteador vamos a hacer lo siguiente no recibiré daño y vamos a colocar este acá después me curaré bueno lo bueno es que me he curado en este momento prácticamente he acabado con todos sus zombies no todavía no bien y vamos a mirar esto no me gusta para nada esto va a ser un daño grande ya sé lo que vamos a hacer en este momento vamos a colocar esto va a ser un daño muy grande otro trataré de de encontrar si ya sé lo que voy a hacer vamos a colocar este acá probablemente y este acá voy a calcular voy a calcular el bloqueo probablemente el último bloqueo sea el daño más grande vamos a ojalá y pase esto si ojalá y pase esto porque este tiburón quita bastante no puede ser bien a ver vamos a colocar este acá y aquí me sigo curando necesito acabar con ese tiburón y bien aquí me curaré esto ya está un daño grandísimo necesito algo pero yo creo que va a ser muy complicado me necesitaba la pitaya en esta posición yo creo que fue un grave error colocarlo acá no tengo para un cohete vamos a mirar yo creo que esto va a estar complicado y bien a ver no va a ser muy complicadísimo se va a llevar la victoria en primer lugar le haré un daño 6 7 8 9 no necesito que este sea el que haga daño va a ser sumamente complicado muy complicado no va a ser complicadísimo este es el que me hizo el estorbo necesitaba que ese no estuviera acá porque al colocar podría colocar pitaya acabaría con esos tres zombies esto 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 el que me hizo que todo cambiara vamos a colocarlo de toda forma ay 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 dios mio se me olvidó que era anfibio uy que error tan grande es que ese es un problema muy grande porque yo ya no he jugado como planta entonces pues básicamente no me acuerdo mejor dicho no sé muy bien las habilidades este era anfibio se me olvidó ay que porquería pero bueno ya ni modo y así se aprende a jugar mejor bien vamos a otra partida se me había olvidado que la pitaya en materia oscura era anfibio probablemente en ese momento habrá dicho un suscriptor pero si la pitaya es anfibio por qué no lo colocas allá o sea me había olvidado o sea me había olvidado por un momento que esta legendaria era anfibio podía salvarme del golpe más fuerte que era ese tiburón pero bueno ni modo así pasó y bueno ya ni modo y bien el oponente siguiente es aplastadores nivel 31 y vamos a ver voy a tratar de no quedarme con puras cartas baratas voy a actualizar esta vamos a actualizar esto esto este también y bueno así que quede bueno bueno vamos a dar el siguiente aquí no tengo nada bueno por el momento colocaría este acá vamos a ver qué pasa probablemente me lo destruya con una piedra o probablemente no efectivamente me lo iba a destruir con una piedra ya lo que hace vamos a ver acá tengo para un taco yo creo que no lo voy a utilizar y vamos al siguiente vamos a tratar de resistir bueno tan rápidamente ha hecho un daño y bien aquí tengo a esta nuez vamos a ver vamos a colocar esta nuez acá bien y aquí le damos siguiente bueno perfecto el daño más grande era un bloqueo voy a colocar esta nuez aquí esa mujer se va a mover en esa posición bueno turno 5 vamos a ver yo sabía yo sabía que esta mujer se iba a guardar perdón yo sabía que este señor se iba a guardar su cerebro para hacer algo acá vamos a hacer lo siguiente colocar 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 este acá se que se va a mover en esa posición después esto lo vamos a jalar acá y esto en torno será acá vamos a resistir un poco más esto es un daño grandísimo bueno aquí tengo a hongo para comerme a este de acá y es lo que voy a hacer en este momento bien vamos a ver vamos a comernos a este de acá ese zombie que hará un daño grandísimo será un bloqueo a ver perfecto no lo he utilizado todavía bueno aquí me da un sol más que es lo que puedo hacer en este momento básicamente puedo hacer esto aquí haré que no sufra nada de daño rápidamente me han quitado bastante y este será colocado acá vamos a ver aquí me quiere destruir o aquí le va la frenesis y aquí decide destruirme a esa piedra bien tiene aquí un bloqueo va a curarse en este momento también me voy a curar porque lo necesito y este buzos no hace nada de daño perfecto aquí tengo para un chanrut lo necesitaba urgentemente porque este zombie tiene muchísimo poder vamos a ver que puedo hacer acá en primer lugar me voy a curar bien en segundo lugar vamos a destruir a este acá después vamos a colocar este acá me curaré muy poco pero aún así es un cubamiento bueno aquí decide darle frenesis y no va a sufrir nada de daño bueno 7 8 9 1 prácticamente están acabando conmigo con esto bueno tenemos aquí al faraón vamos a ver voy a curarme nuevamente me han hecho un daño grandísimo es un daño muy muy pero muy grande vamos a colocar este acá peracachorro acá y le damos siguiente no sé si vaya a hacer un bloqueo acá bien vamos a ver aquí hace uno de daño a todos se va a regresar el golpe ojalá ojalá bloqueo perfecto me curaré y bueno básicamente estoy salvándome de esta fue complicado y sigue siendo complicado el faraón es destruido perfecto bien me parece que aplazador le queda solamente uno de vida si no fuera por el curamiento en este momento estaría perdido pero este señor también se curó seis vamos a ver esta partida estuvo muy sufrida probablemente si hubiera traído un mazo de entornos curativo no sería tan complicado porque eso de curarse cada rato pues te recupera absolutamente toda la vida bien yo creo que si el oponente hace que se le fue el internet es porque esa carta que tiene no le sirve de nada y efectivamente al final ese oponente las cartas que le salió no fueron nada bueno nivel rival desconectado bueno vamos a otra partida más y vamos a ver que tal nos va el siguiente oponente nuevamente es aplazador nivel 27 sigue siendo un oponente de nivel bajo pero bueno casi mi vaso no es de legendario si fuera de puro legendario fuera muy complicado para el me han salido dos shanrou vamos a actualizar vamos a actualizar esta carta yo creo que me han tocado cartas muy caras son muy muy caras bien aquí se adelanta este señor tendré que dar el siguiente las personas que siempre se adelanta en una partida o básicamente las personas que tengan un mazo de puros zombies débiles son los más probables a que pierdan en una partida ese es un daño de cuatro así que trataré de no sufrirlo y siguiente bien el oponente tiene creo que puras cartas básicas así que yo decidí utilizar la habilidad de esto porque sería un daño de cuatro no tengo para curarme en estos momentos bueno a ver vamos a tener que destruir a este señor ojalá y no voy a utilizar su habilidad de destruir a una planta porque de ser así entonces prácticamente estaría quitándome muchísimo muchísima pero muchísima vida y ya se ha adelantado muchísimo a esta persona las cartas que me acaban de tocar son muy pero muy malas bueno esta lápida no la vamos a comer en estos momentos y esto lo vamos a colocar acá así que le damos siguiente y vamos a intentar recuperarnos de esto el oponente está colocando puros zombies de muy poco poder vamos a ver que puedo hacer acá vamos a colocar este en esta posición para que no me lo destruyan tan fácilmente nuevamente otra lápida vamos a comernos esta lápida y este no si lo vamos a colocar acá así que aquí recibirá un daño pues algo grande no es un daño inmenso pero si es un daño algo grande y bueno estos zombies que le quedan todavía siguen con vida están de pie bien aquí puedo utilizar a esta legendaria que se llama pues amapola floreciente lo vamos a utilizar porque necesito curarme no me importa que ese que ese fortale yo no aumente en poder tengo para un shanrot y lo voy a utilizar más adelante bien aquí decide darle vida a sus zombies después se va a curar va a tener un bloqueo efectivamente y ojalá no le vaya a salir frenesís porque le sale así me hará un daño de 4 y básicamente pues de nada sirvió haberme curado bueno era lo que esperaba así que en ese momento recibirá un daño de 4 me cura de 6 pero bueno en ese momento puedo destruírselo con un shanrot y vamos a hacer eso porque luego este zombie agarra mucho poder lo vamos a destruir después colocaremos un entorno acá y digamos siguiente bueno aquí lamentablemente serán destruida todas mis plantas lamentablemente en este momento aquí tengo para aumentarme la vida en 10 imagínense en 10 estoy hablando de en 10 vamos a ver tengo 21 de vida y decido utilizar esto que está acá bien se está defendiendo bastante bien ese señor vamos a ver que podemos hacer acá un pollito básicamente necesito derrotar a la K vamos a bien a ver que podemos hacer aquí con curaremos una Z más perfecto vamos a darle siguiente bien el aplastador se ha curado hasta el máximo tiene 20 de vida decide destruirme mi flor poderosa después de ese apoyo recibe daño también estoy recibiendo daño y aquí tenemos a cornucopia no sé si utilizarlo yo creo que no yo creo que no lo voy a utilizar porque me parece injusto para el oponente es un nivel 27 para que utilice a este legendario y me lleve la victoria muy fácilmente no lo voy a hacer bueno esto ya está más difícil bien vamos a hacer lo siguiente me voy a curar tengo para una nuez vamos a colocar este acá destruiremos a este zombie y le damos siguiente y nuevamente decide destruirme plantas y plantas no se cansa de destruir bueno vamos a ver vamos a utilizar esta nuez acá después me conjurar otra nuez esta que está acá lo vamos a colocar acá después siguiente bueno ya que me coloca un legendario así que prácticamente me está obligando a usar coronocopia la verdad no lo quería utilizar no lo quiero utilizar porque yo pensé que en su momento el oponente no iba a utilizar ningún legendario me destruirá mi planta solamente quedará viva la otra nuez así que no me voy a confiar tanto vamos a colocar una nuez acá yo tengo otro coronocopia y bueno un mazo curativo en estos momentos y ahora si es el turno de este señor no lo iba a colocar pero es el único recurso que me queda de todas formas no me da nada bueno vamos a colocar este acá y siguiente y decide aquí darle poder a este enfermero el pollito será destruido de la misma manera será destruido ese ese zombot bien ahora si no utilizaré acordocopia ya un legendario legendario está muy bien pero vamos a curarlo vamos vamos a colocar este acá le damos siguiente no puede hacer más porque ya no le quedan más trucos más cartas agotando prácticamente todas sus cartas pero bueno esa cornucopia es sumamente pobre muy muy pobre sumamente mejor dicho demasiado pobre podría decir no me dio casi nada solamente me dio unas cartas muy pero muy básicas yo tengo muy mala suerte con cornucopia cada vez que me toca siempre me arroja muchas cartas malas pero cuando me toca como zombie el oponente le tocan muchas cornucopias muy buenísima le toca sapitaya materia oscura porción de alma y otras más bien vamos a ver aquí me curaré y me curaré tres debió haberme curado más al entrar el juego por cada zombie es por cada zombie bien no sé si utilizarlo yo creo que no vamos a darle siguiente decide potenciar a este médico vamos a darle siguiente aquí nuevamente estoy recibiendo un daño me estoy aburriendo no me está saliendo casi cartas buenas bien aquí tenemos al rey vamos a ver colocaremos esto acá me sale este gravita árbol y después bueno vamos a colocar este entorno porque no me queda de otra aquí tiene un bloqueo vamos a ver qué lo que va a hacer en este momento me destruye a mi planta lamentablemente y gravita árbol hace un daño de 6 de la misma manera me cura 6 después este zombie es destruido y el rey se queda solito y no sé qué hacer en este momento a ver no lo voy a utilizar voy a darle oportunidad a este señor y aquí y aquí es que no quiero utilizar cornucopia me da cosa utilizarlo con esta persona que es nivel 27 de haberlo utilizado probablemente ya en este momento hubiera ganado y aquí tengo el señor almidón este es muy bueno bueno creo que vamos a utilizar el señor almidón lo vamos a colocar acá decíamos el siguiente esta es una raíz no es no es ninguna valla ni tampoco ninguna no es bien bueno el señor almidón me va a dar una carta y vamos a ver qué carta alguien va a dar aquí tengo para destruir a este zombie y me conjura una super remolacha tremenda eso es espectacular bien vamos a utilizar este acá después vamos a intentar tener un bloqueo aquí aquí tendré un bloqueo ojalá que sea curar perfecto curo aparte mi señor almidón no es destruido bueno aquí recibo un daño un daño de tres y vamos a ver que nos da en este momento nos va a dar un ajo tenemos un fantasma vamos a hacer esto colocaré este acá después este ajo acá para que no me destruya el señor almidón y acabaré con este caballero del muerto viviente le damos siguiente es una de las partidas más largas que en este momento estoy teniendo probablemente no hubiera sido tan largo si hubiera utilizado a cornucopia y aquí acabamos con el rey perfecto hemos acabado con el rey ya no va a haber ninguno que se convierta en caballero del muerto viviente y me sigue conjurando raíces y raíces y más raíces esto no es bueno esto es un cowboy y bueno ya van tres legendarios que me coloca el rey este cowboy así que en ese momento utilizará cornucopia lo lamento mucho y bueno siempre siempre me va muy pero pero muy mal me tocan muchas cartas muy malas me toca una carta muy débil pero es bueno guacadrilo también es muy bueno bueno aquí me curaré me sigo curando acabaré con este zombidito se va a mover a la derecha pero allá hay un pincho no 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 fue así vamos a ver colocaré este acá después el señor almidón acá y le damos siguiente en este partida se fue largísima es una partida sumamente larga muy muy larga yo pretendía no hacer un video tan extenso pero en este momento ha sido tan extenso en primer lugar porque pues bueno me destruye mi planta es que no sé cómo cómo le hizo este oponente nivel 27 y aún así no se quedó sin cartas siguió colocando zombis 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 se defendió hasta donde pudo pero solamente le queda uno de vida en dos zombis tengo cuatro plantas y todavía tengo dos cartas más me salieron más que nada muchos entornos bien creo que el rival ya no tiene para más así que es otro rival que al final se desconecta bueno amigos vamos a la última partida va a ser la última porque me acabé de se me puso muy interesante la cosa así que vamos a una partida más yo creo que esa vez será la última no importa si se pierde o si se gana será la última partida bien ya me encargo el siguiente oponente es super cerebro ya me había enfrentado con super cerebro había perdido más que nada con su habilidad de todos los hombres son letales vamos a dejar esto así tenemos a un ninja aquí vamos a colocar este acá y le damos siguiente bueno vamos a ver si coloco aquí una lápida es que si coloco a este me lo va a destruir con un carete vamos a colocar este entorno y le damos siguiente si efectivamente me lo iba a destruir con un carete si hubiera colocado a esta zeta vamos a ver voy a colocar a pera cachorro acá vamos a dar el siguiente y aquí coloca de todos los zombies son letales menos mal que utiliza esta habilidad antes de que todos los zombies hayan colocado en toda el área de todas formas mi pera cachorro se transforma en una pera más grande tengo un entorno curativo vamos a colocar este acá después esta zeta acá y le damos siguiente bien lamentablemente mis zombies perdón mis plantas son destruidas mis dos plantas utilizando la habilidad de letal ha destruido mis dos plantas bien aquí tengo las amapolas lo voy a utilizar en este momento y la vamos a utilizar más que nada le voy a dar un poquito de vida al de acá el señor almidón mejor utilizo al señor almidón digamos siguiente nos sale aquí en este momento una bailarina lo voy a utilizar con esta con este girasol bien le hago un daño de dos y se hace un daño de uno me curaré no todavía no y aquí el señor almidón me daré una carta es una muy buena carta vamos a ver y tenemos aquí un antihéroe vamos a resistir esto colocar este acá y le damos siguiente ojalá no voy a utilizar la habilidad de modo el zombio tiene un ataque extra yo creo que todavía no y el oponente ha gastado todo su cerebro en este momento así que no puedo hacer más haré un daño de tres también recibiré un daño grande y la ventaja es que también yo me puedo curar en este momento y me voy a curar dos porque hay dos flores me estoy llenando de cartas 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 por todo lado esto no me gusta probablemente vamos a ver este sea un ataque extra y bien vamos a hacer lo siguiente colocar el entorno curativo después de la área remolacha dura me voy a curar perfecto ese coboy no va a hacer mucho daño y aquí me curo y bien bueno necesito acabar con ese zombidito porque tiene impacto perforante aquí también yo tengo impacto perforante aquí hago un daño no y aquí es un bloqueo que lo que pasa vamos a ver el señor almidón no moveremos a esta en esta posición bien vamos a ver la atrización vomita pero pero bueno vamos a estrategiar algo puedo colocar este acá es un daño de 5 puedo colocar este acá me curare y después no a ver creo que aquí acabaré con este y aquí efectivamente aquí acabaré con super cerebro bueno aquí ese es un daño de todas maneras y aquí hasta que llegó super cerebro porque recibe una puras prácticamente iba a acabar conmigo no sabía que se me había olvidado por un momento que estas amapolas que tenía las izquierdo iba a ser destruida entonces me hizo un daño de 9 prácticamente estuvo a punto de acabar conmigo bueno amigos hasta aquí dejaré este video espero que les haya gustado si les gustó no solo olviden regalarme un me gusta comentar al canal y suscribirse al canal para más videos de plans versus zombie giros nos vemos hasta la próxima